Provincia Caliente, aquí está el informe, mucho debate en esta noche en Intertales, mirá. La provincia partida. Santiago, por las cosas de la vida, porque todos tenemos una vida, además de trabajo, tuvo que irse por un temita personal, pero está todo de orden y todo bien. Y acá sigue todo su equipo trabajando con fuerza.